Hola a todos, los saludo con mucho gusto como siempre. Esta clase va a ser una clase muy especial porque la voy a hacer a petición de muchos de ustedes que me han pedido si no tengo un examen para saber su nivel de inglés. También todos aquellos que me han pedido que los ayude en su preparación para el examen TOEFL, que es un examen internacional que te piden en muchas universidades, que te piden en muchas partes del mundo. Estos ejercicios no son míos, lo tengo que expresar. Son ejercicios precisamente que saqué la mayoría de la misma página del examen TOEFL de prueba. También muchos de estos videos los saqué directamente de la página englishpost.org. En la descripción de este video voy a dejar el link por si quieren practicar. Es una buena página que tiene muchos ejercicios también de prueba, muchos ejercicios que te muestran también la respuesta. Para que este ejercicio funcione voy a pedirte que vayas poniendo en pausa el video y que contestes correctamente cada uno de los ejercicios, que elijas la respuesta correcta a cada uno de los ejercicios de acuerdo con su contexto. Posteriormente te voy a dar las respuestas correctas y te voy a dar los tips que tienes que ir analizando, las estrategias que tienes que saber cuándo vas a contestar un examen como el TOEFL. ¿Correcto? Espero hayas elegido ya las respuestas para que puedas compararlas con las respuestas correctas que tengo a continuación. Y son las siguientes. Aquí las claves son las siguientes. En la primera, después del verbo enjoy, ¿ok? Este es el secreto. Después del verbo enjoy, cualquier otro verbo que vayas a utilizar tiene que ir con la terminación ing. ¿Ok? I enjoy swimming, I enjoy dancing, I enjoy reading, etc. ¿Sí? Esa es la clave que tienes que tener en mente. ¿Sí? Esa es la estrategia que comparto. De la misma manera, la expresión have trouble. Have trouble también es una expresión en la que posteriormente, si vas a utilizar un verbo, tiene que ir con ing, así como en este ejemplo. La número tres. The meeting was held. Esta, cuando hablamos de días de la semana, si solamente nos estamos refiriendo a un día de la semana, cualquier día de la semana, vamos a utilizar la preposición on. En español decimos el martes. ¿Sí? En inglés ellos dicen el martes. Bueno, literalmente. ¿Ok? Eso es lo que tienes que ser muy cuidadoso. En la número cuatro, la respuesta correcta es go por la siguiente razón. Después del verbo go, siempre va a ir acompañado, ¿sí? O la mayoría de las veces, de la partícula tú o de la preposición tú. ¿Correcto? Go to school. Go to the party. Go to the beach. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. ¿Ok? Por eso es que esa es la respuesta correcta. De la número cinco. They didn't agree with John. ¿Ok? También se utiliza el agree to. Estas dos, ¿sí? Pueden ser respuestas correctas, pero no en este ejercicio. No en este enunciado. ¿Por qué razón? Cuando nosotros estamos de acuerdo con alguien, vamos a utilizar la preposición with. Es decir, agree with. With John, with you, with him, etc. Pero cuando estemos de acuerdo con algo que es un objeto, que es una situación, que es una idea, o sea, que no sea una persona, entonces en ese caso sería el tú. En este caso, como hablamos de estar de acuerdo con una persona, es por eso que la respuesta correcta es with. En los siguientes ejercicios vas a aplicar la misma dinámica. Primeramente vas a pausar el video y vas a elegir la respuesta correcta. Después vamos a analizar por qué esas son las respuestas correctas. Muy bien. Espero ya lo hayas hecho. Vamos a ver cuáles serían las respuestas correctas de cada una de estas y son las siguientes. ¿Ok? La primera. Pregnant women who suffer from anemia must be given supplements to raise the level of iron in their blood. Correcto. ¿Por qué esta es la respuesta correcta? Porque, como pueden darse cuenta, must es un verbo modal. Después de cualquier verbo modal, el verbo que sigue, que en este caso es este, tiene que ir sin el tú. ¿Ok? Sin la partícula tú y tiene que ir en infinitivo. De la misma manera aquí. Se trata de un verbo modal, can, por lo tanto el verbo que sigue tiene que ir en infinitivo y sin el tú. La misma regla. 8. Native Americans have always had a higher suicide rate than non-natives in the US. Esta es la respuesta correcta. Aquí te voy a dar la clave. Cada que tú tengas o te encuentres un enunciado que tenga esta palabra, esta es la palabra mágica, Dan. Cuando tú tengas esta palabra, tu mente debe de reconocer que se trata de un enunciado comparativo. ¿Ok? Tienes que poner un adjetivo en su forma comparativa. Como el adjetivo, te darás cuenta, es el adjetivo high. ¿Ok? Es un adjetivo corto. Los adjetivos cortos, la forma comparativa va a ser agregándoles el er. ¿Ok? Los demás son incorrectos. Esta es la respuesta correcta. ¿Ok? Siguiente. 9. Invite as many friends as you like. The more, the better. Esta es una expresión ya hecha. Nunca la vas a poder cambiar. ¿Ok? Normalmente se construye de la siguiente manera, igual con comparativo. The more, the better significa mientras más, mejor. ¿Ok? Así es como se traduce. Mientras más, mejor. Número 10. Life expectancy on pain rich is the second lowest in the western hemisphere. Correcto. En esta también te voy a dar la clave para que sepas la respuesta correcta en otros enunciados. Si tienes aquí la palabra de, así como acá la palabra dan te indica que se trata de la forma comparativa, aquí el de te va a indicar que se trata de la forma superlativa. Forma superlativa. Y la forma superlativa con adjetivos cortos, sabes que se hace aumentando est al adjetivo. Nuevamente con estos ejercicios lo que tienes que hacer es pausar el video y tomarte el tiempo necesario para elegir la respuesta correcta. A continuación vamos a analizar las respuestas correctas de estos. Y son las siguientes. Eleven. All were fascinating experiments that turned out very well. ¿Por qué esta es la respuesta correcta? Por lo siguiente. Quiero que pongas mucha atención a esto. Very well y very good son dos cosas distintas. Very good lo utilizamos para describir un sustantivo. Y very well lo utilizamos para describir la acción de un verbo. En este caso estamos describiendo que las cosas resultaron bien. Esto, very well, es la manera en que resultó lo que hicimos. Que en este caso fueron los experimentos. Next, the sprinter was unable to run as fast as he did last year. Dice, el velocista fue incapaz de correr tan rápido como lo hizo el año pasado. Ok, entonces aquí la clave es la siguiente. Normalmente cuando utilizamos estas palabras as, as, siempre son las dos que vamos a utilizar y van a encerrar a un adjetivo. Que en este caso es fast. Ok. Uno es el que inicia y el otro está al final. Uno se traduce tan rápido como. Siempre esta estructura va a ir de esta manera. Siguiente, thirteen. Fewer participants took part in the run this year. Dice, menos participantes participaron en la carrera este año. Ok. ¿Por qué la respuesta correcta es fewer? Bueno, tanto fewer como less, esto significan menos. Ok. Aquí la diferencia es la siguiente. Cuando de lo que estamos hablando se trata de algo que es contable. Es decir, que lo podemos pluralizar. Cuando eso sucede vamos a utilizar fewer. Cuando no podamos pluralizar eso, entonces vamos a utilizar less. Ok. En este caso, por eso es que fewer es la respuesta correcta. Catorce. Fourteen. Please, don't give me so much rice. Give me less this time. Es exactamente lo mismo. Por favor, no me des mucho arroz. Dame menos esta vez. Ok. Aquí otra vez, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del arroz. Por eso es un sustantivo incontable. Cuando se trate de un sustantivo incontable es cuando vamos a utilizar less. Fifteen. The professor's lecture was interesting. She's a better speaker than I expected. Correcto. ¿Por qué esta es la respuesta correcta? Bueno, aquí está la clave. Si aquí tienes una forma comparativa del verbo good, que en este caso es better, entonces la respuesta que tiene que ir tiene que estar acompañada de la palabra dan. Acuérdate que el dan nos indica que hay un comparativo. Por eso es que esta es la respuesta correcta. Ok. Next. Once again, I want you to pause the video and choose the correct answer. Las respuestas correctas para estos ejercicios ahora son estas. Te explico a continuación por qué. The tourist whose bag was stolen felt a complaint with the local police. Dice el turista. Cuya bolsa le robaron o fue robada, llenó una queja con la policía local. Ok. ¿Por qué la respuesta aquí correcta es whose? Porque de lo que estamos hablando es de algo que se perdió, de un objeto. Ok. Cuya bolsa. Así es como traducimos whose. Seventeen. Marianne, who is class president, will be leading the next student tour. Muy bien. Ahora aquí, ¿por qué who es la respuesta que estamos esperando? Porque estamos hablando de una persona. Cuando hablemos de una persona, va a ser who el pronombre relativo que vamos a utilizar. Eighteen. If you step on a nail, you should get a tetanus shot as soon as possible. Correcto. Esta es la respuesta correcta por la razón de que es una expresión, como te dije anteriormente, que se traduce de la siguiente manera. Tan pronto como. Como en este caso, tan pronto como sea posible. Ya es una expresión que no la puedes cambiar. Eighteen. My uncle was able to see his doctor even though it was Sunday. Muy bien. Aquí dice, mi tío fue capaz de ver a su doctor aun cuando era domingo. Aquí el conector correcto es este. Es el único que nos da sentido. Twenty. After advertising for three months, he finally sold his car. Nuevamente con estos ejercicios, pausa el video. Elige la respuesta correcta de acuerdo a cada contexto. Porque a continuación analizamos las mismas. Y son estas. The legislation neither resolves the financial crisis nor helps consumers. Correcto. ¿Por qué esta es la respuesta correcta? Por lo siguiente. Si tenemos aquí esta palabra neither y nor, una significa ni y ni tampoco. Correcto. Pero después de el neither tenemos un verbo en presente y que termina con s. Porque estamos aquí hablando de una tercera persona del singular. Por lo tanto, también después del nor, que es la misma expresión que neither, va un verbo que termina con s. En otras palabras, en presente simple. ¿Ok? Se respeta. Twenty-two. The library offers not only books to read, but also computers to use. Otra vez sucede lo mismo. ¿Ok? Fíjate, libros para leer, sino también computadoras para utilizar. Se sigue lo mismo. ¿Vean? Hay un sustantivo y después un verbo con el tú. ¿Ok? Tiene que haber esta congruencia. Not only, but also. Esta también es una expresión que tienes que aprenderte. No solo, sino también. ¿Ok? Acuérdate de estos conectores. Twenty-three. Running, walking, and dancing are my favorite forms of exercise. Correr, caminar y bailar son mis formas favoritas de hacer ejercicio. Twenty-four. Lincoln was born in Kentucky and lived in Illinois before he was elected president. Muy bien. Lo mismo aquí, la respuesta correcta es lived porque tenemos que hacer coincidir los tiempos. ¿Ok? Estamos hablando de tiempos en pasado simple. Entonces, seguimos en pasado simple. ¿Ok? Nació y vivió. Twenty-five. For the blood test to be accurate, you must not eat or drink after midnight. ¿Ok? Igual, lo mismo aquí en este ejemplo. También se respeta. Tenemos un verbo modal. Entonces, después de este verbo modal, los otros verbos van sin el tú. ¿Ok? Esa es la clave que tienes que tener bien presente aquí. Siguientes ejercicios. Twenty-six. Pause the video and then check your answers out. The correct answers are this. It's snowing. Please drive carefully. ¿Ok? Después de un verbo, como te dije anteriormente, si vas a utilizar una palabra que describa este verbo, tiene que ser un adverbio. Los adverbios son los que describen a los verbos y los adjetivos a los sustantivos. ¿Ok? ¿Cómo te das cuenta que este es un adverbio? Porque aquí tiene esta terminación. La terminación li. ¿Ok? Está nevando. Por favor, conduce cuidadosamente. El li lo vamos a traducir al español con la terminación mente. ¿Sí? Cuidadosamente. Siguiente. Twenty-seven. ¿Cuántos ladrillos puede él poner en un día? Twenty-eight. ¿Sabe cuántos años tiene esa construcción? ¿Ok? Recuerda que para preguntar la edad decimos how old. ¿Ok? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Twenty-nine. Joshua Bell plays the violin very well. Otra vez. Esta persona toca el violín muy bien. ¿Ok? Ok. Tienes que utilizar aquí el very well porque estamos hablando de un adverbio. ¿Ok? No estamos diciendo que el violín sea muy bueno, sino que él toca el violín muy bien. ¿Ok? Very well describe a verbos. El very good describe a personas, a cosas. ¿Ok? Abusado con esto. Thirty. No teacher ever told me that I had potential. Ningún maestro alguna vez me dijo que tenía potencial. En español estamos acostumbrados a negar dos veces. Ejemplo, decimos no tengo nada de dinero. Ya dije el no y después digo nada todavía. ¿Ok? En inglés no. En inglés solamente vamos a negar una sola vez. Como aquí ya dijimos no, entonces después lo que sigue es ever. No podemos utilizar never porque never es otra negación. Y en inglés no podemos negar dos veces. Esto con esto no se lleva. ¿Ok? Recuerda siempre esto. Este es un ejercicio que de ley te lo van a poner en cualquier examen internacional. Siguientes ejercicios. También nuevamente te pido que pauses para que esto tenga sentido y para que puedas ver cuáles son tus errores y cuáles estructuras ya dominas. Entonces tienes que pausar bien el video. It's snowing. Would you like to go skiing on Saturday or Sunday? ¿Ok? Está nevando. ¿Te gustaría ir a esquiar el sábado o el domingo? Go swimming. Go dancing. Go playing. ¿Ok? Siempre va a ir el go con un verbo. ¿Sí? Con ing. Siempre y cuando este verbo tenga que ver con un deporte. ¿Ok? Go fishing, etc. ¿Ok? Thirty-two. Do you feel like swimming now? ¿Tienes ganas o se te antoja como que nadar ahorita? ¿Ok? ¿Por qué swimming? ¿Ok? Porque aquí like funciona como una preposición. Y después de cualquier preposición que utilices en inglés vas a utilizar otro verbo con ing al final. ¿Ok? Lo mismo sucede en la siguiente. Thank you for taking him home. Gracias por llevarlo a casa. Tienes aquí una preposición también. Por lo tanto, si vas a utilizar un verbo después, tiene que ir con ing. ¿Ok? Recuerda que el ing no siempre se traduce con la terminación ando yendo. ¿Ok? Solamente si antes tiene el verbo to be. Si no, es como si fuera un infinitivo. Aquí lo traducimos gracias por llevarlo a él. ¿Sí? A casa. Next. It is not very cold. I don't think we need these big jackets. I don't think so either. ¿Ok? Aquí la respuesta correcta es either por lo que te expliqué en la anterior diapositiva. Si ya estás negando acá, ¿sí? No puedes negar dos veces. Si uno de ustedes eligió en either, ¿sí? No puedes estar negando dos veces. You are welcome to order the goods now. That payment should be made in advance. ¿Ok? Eres bienvenido. ¿Ok? O puedes ordenar las mercancías ahora. Pero el pago debe ser hecho por adelantado. Ya esta expresión así está hecha en inglés. No la podemos cambiar. Nosotros en español decimos por adelantado. Ellos utilizan la preposición in. Eso se tiene que respetar. Y es de las cosas que tienes que aprender. Siguientes ejercicios. Ya estos son los últimos. Espero te haya ido bien. Para que tengas una idea más o menos de qué nivel de inglés tiene. Estos son ejercicios de TOEFL. ¿Sí? Un examen estandarizado. ¿Sí? Que es el que más piden en casi la mayoría de las universidades y la mayoría de los países que requieren que certifiques tu nivel de inglés. Catfish are grown in open fresh water ponds. ¿Sí? Dice. Los magres o el magre son cultivados en estanques de agua fresca. ¿Sí? En grandes estanques de agua fresca. ¿Sí? Así lo abierto. Eso es lo que nos dice. Recuerda que fish no se pluraliza. ¿Ok? Entonces por eso es que aquí se dice catfish. El magre. ¿Ok? No se pluraliza. Aunque aquí nos refiramos al plural. Siguiente. Cotton is one of the most important textile fibers in the world. Dice el algodón es una de las fibras textiles más importantes del mundo. ¿Ok? Recuerda que nosotros en español decimos el algodón. ¿Sí? En inglés cuando nos referimos a algo de manera general. ¿Sí? No ponemos el artículo definido de. ¿Ok? Eso es muy importante que lo recuerdes. No vamos a poner. Si estamos hablando de manera general. Entonces no es necesario poner el artículo definido de. Siguiente. Some countries. Algunos países como Chile, Perú. ¿Sí? Son proveedores dominantes del mercado de Estados Unidos. ¿Ok? Siguiente. The man told us that the next train would arrive at 3.30. El hombre nos dijo que el próximo tren llegaría a las 3.30. ¿Ok? Recuerda que el o'clock no puede ir. Aquí esta palabra o'clock no puede ir más que en horas exactas. ¿Sí? Aquí son 3.30. No es una hora exacta. ¿Sí? Y aquí esta preposición no se utiliza para la hora. La única que se utiliza cuando decimos la hora es at. ¿Ok? Vale esa información. Next. I think Jane deserved to be fired for her totally responsible behavior. Muy bien. Aquí esta es la respuesta correcta porque recuerda que en inglés el sustantivo siempre lo tenemos que colocar al final. Y antes es cuando vamos a poner los adjetivos. ¿Ok? Estos ejercicios normalmente son los que te encuentras en exámenes estandarizados. Espero te haya ido muy bien. Y si con este tipo de información y con estos tips que te puedo compartir de algunos ejercicios, si te pueden ayudar, puedo seguir haciendo más material de este tipo. Si es que así lo quieres. Y si requieres otro tipo de ayuda con respecto a este tipo de exámenes, me lo puedes dejar la sugerencia en los comentarios. De mi parte esto ha sido todo. Que tengas un excelente día. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias.